En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, piedra angular de la Iglesia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Queridos hermanos y hermanas, en este día lunes, al celebrar la Cátedra de Pedro, junto a esta imagen del Papa Francisco, quien es hoy día el sucesor de Pedro, quisiéramos ratificar también nuestra adhesión, como la que hacen el resto de los discípulos cuando escuchan a Jesús decir que Simón, el hijo de Juan, es ahora piedra, fundamento de la Iglesia. En un día como hoy renovamos ese vínculo de comunión, hoy en la persona del Papa Francisco con el sucesor de Pedro. Quisiéramos crecer en esa comunión que nos hace hermanos, quisiéramos siempre reconocer, más allá de una humana, espontánea o no simpatía por la persona del Santo Padre, reconocer en él al Vicario de Jesús, sobre el que quiso fundar la Iglesia, sobre el que le dio una potestad particular. Como un gesto de comunión, en este día, rezamos por el Papa Francisco y pedimos sobre él toda la asistencia del Espíritu Santo para que siga guiando la barca a la Iglesia en este año particular en que seguimos en pandemia. A Jesús, roca viva, a Jesús que eligió a Simón como piedra angular para la fe, a él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.